¿Qué te parece? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Gracias por estar aquí. Comentemos un poquito cómo me parás esta noche acá en Belén, en Belén y en Spa. Me imagino que la gente hace siempre bueno, ¿no? Mira, a mí sí, está bueno tener lugares donde tenemos que poder expresar. Acá no sucede mucho, tenemos muy pocos lugares músicos, artistas en el tiempo, autogestionados, y tener un lugar que nos fresca el sonido, hay pintura en bingo también, o sea que se hace dinámico, el niño puede venir acá, tocar sus canciones, eso está muy bueno, a uno como músico lo siente muy bien, está muy bien. ¿Contáles un poco la música, que es un tipo blues para la gente? Mira, son canciones, siempre lo orientas capaz más en el blues, porque es, digamos, mi raíz como músico, soy guitarrista más que cantante, son siempre, siempre con ese toque, ¿no? Ese toque es muy muy característico, muy sensible, y van siempre por ese lado, pero son canciones más que nada, en castellano, que no se puede ver. no, no, no,